Hola, soy Henry Gurmendi, director general de la obra musical Fiebre de Sábado por la Noche. Fiebre de Sábado por la Noche, creo que el argumento todo el mundo lo conoce, la película es muy conocida, más que nada para nuestros papás. En 1977 salió la película y esa es una versión teatral basada en la historia de la película, en las canciones de los Bee Gees y se ha formado un musical impresionante realmente, con un nivel de baile único y con efectos inclusive, van a ver efectos de proyección, realmente hemos tratado de cuidar cada detalle del espectáculo, nos ha costado mucho, inclusive en inversión también, así que realmente es un sueño hacerlo. Bueno, mi personaje es Tony Manero, es un chico un poquito rebelde, la oveja negra de la familia, un poquito despreocupado, que conoce a Stephanie Mangano, que es aquí mi compañera Tati Alcántara, y a raíz de esto van a empezar a bailar juntos, van a concursar juntos y se va a empezar a desarrollar una bonita historia de amor, aunque se hace un poquito la difícil. Y yo soy Stephanie Mangano, soy una bailarina profesional y ella busca surgir en la vida, busca ser mejor, busca salir adelante, siempre tratando de ser mejor profesionalmente, se preocupa mucho por eso y en ese proceso también, en que ensaya, porque ella siempre va a ensayar esta academia, se encuentra con Tony y ahí hacen clic y ya van a ver lo que pasa después. A los amigos de Lima News los invitamos acá al Teatro Mario Vargas Llosa para ver Fiebre de Sábado por la noche, entradas en Teleticket. Bien, a todos nuestros amigos de Lima News para que vengan aquí a la Biblioteca Nacional al Teatro Mario Vargas Llosa desde el 1 de octubre hasta el 11 de diciembre, Fiebre de Sábado por la noche. No se lo pueden perder, vamos a estar de jueves a domingo, sábado y domingo doble función y ahorita estamos en preventa en Teleticket, precios más baratos, así que no te lo puedes perder. Esperamos aquí.